Música Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Música Oír la fija de hombre, puerta del signo en tu espíritu Música Música Si me roban sus sones, voy a ser a mi espíritu Jamás, jamás me presiones, que sin su amor se me viene A ti, a ella y a ese hombre, los que no ponen a ver Música Música Bonita pija de hombre, tu sabes cuando la quiero No dejes que el otro hombre me la gane por dinero Música Bonita pija de hombre, vuelta del signo en tu espíritu Música Si me roban sus sones, voy a ser a mi espíritu Jamás, jamás me presiones, que sin su amor se me viene A ti, a ella y a ese hombre, los que no ponen a ver Música Música Música